Siempre quieres tener la razón, nunca hablas de revolución Ven conmigo acá y sabrás mejor que aquí estarás, más seguro que en casa Serás a vomitar, serás a vomitar, vendrás a vomitar Un tercer movimiento más, serás a vomitar, serás a vomitar Vendrás a vomitar Fuego, sientes en tu corazón, muerte, solo ves alrededor Ven conmigo ya y te darás cuenta que vivirás mejor Perdiéndole esperanza, serás a vomitar, serás a vomitar Vendrás a vomitar, un tercer movimiento más Serás a vomitar, serás a vomitar Vendrás a vomitar, un tercer movimiento más Serás a vomitar, serás a vomitar Vendrás a vomitar, un tercer movimiento más Serás a vomitar, hasta vomitar Vendrás a vomitar Siempre puedes perder la razón